Mi nombre es Antonio Araujo, administrador de Puerto Juan Díaz. En Puerto Juan Díaz realizamos operaciones con barcos de pesca, barcos de cabotaje y barcos areneros. Además se realizan operaciones de carga y descarga de mercancía para abastecer las islas del archipiélago de las Perlas. Hoy en día tenemos mucha seguridad de parte del servicio aeronaval. Todo esto bajo la supervisión y apoyo del personal de la Autoridad Marítima de Panamá.